Hicimos más fake news y la política de mentiras y de inventos y de falsedades. Algo tan obvio porque los testigos eran ustedes que estaban aquí. Y se van a inventar más cosas. La desesperación los lleva a eso. Ahora, yo les digo también, yo he participado muchas otras veces en política y he perdido. Uno puede perder unas elecciones, pero no perder la dignidad y la vergüenza. Eso se los recomiendo. El PLD y la fuerza del pueblo, que es lo mismo Lidia, ha llegado a una bajeza de decir mentiras. Porque si hubiera sido verdad que el presidente Luis Abinader hubiera dicho que se le zafó. Pero es una mentira creada. ¿Cuál es su opinión sobre eso, Lidia? Desde muchos años atrás el PLD ha usado la campaña sucia. Sí. Aquella vez, aliados a otros sectores, le hicieron una campaña a Peña Gómez terrible. Ellos han seguido con la modalidad de hablar mentiras. Todavía anda por ahí, eso surgió ayer y hoy, otra de las grandes mentiras que República Dominicana firmó un convenio, la ONU, para que sea admitido en contra de Israel, es que ellos dicen, en contra de Israel. Eso es falso. Eso es una falsedad. El PLD nos tiene acostumbrado a eso, a hablar mentiras, porque realmente no tienen otra arma que enfrentar a ese gran líder, Luis Abinader. Luis no tiene cola con qué pisarle. Luis ha sido un presidente honesto, responsable, y es difícil buscarle cosas a Luis para atacarlo. Y tienen que acudir a la mentira. Sí. Tienen que acudir a las falsedades y los inventos. Pero este pueblo está muy consciente de que son unos falsantes, esa gente del PLD y la FUPO. Usted es director municipal de los delegados del PRM en Santo Domingo Oeste. ¿Qué significa eso? Bueno, desde ya, este es el cuarto periodo que estoy dirigiendo esa dirección. Es la conformación de los delegados en los colegios electorales. Este es un municipio bastante grande, muy complejo. Quiero venir, para que tú entiendas bien, la conformación del partido. El PRM está compuesto por organismos y dividido en territorio en lo que son regiones. Aquí tenemos 13 regiones. ¿En Santo Domingo Oeste? En Santo Domingo Oeste. Y en esas 13 regiones tenemos 140 zonas que están zonificadas. Esa zona tiene un territorio equi. Son 3.090 delegados que nosotros tenemos que formar. Es una monstruosidad equivalente a más de 7 provincias del país. Los delegados son los que trabajan en la mesa. Los que trabajan en el colegio electoral. Lo que le llamábamos mesa. Ahora son colegios electorales. Esos delegados tienen un proceso de depuración y tienen un perfil equi. Por ejemplo, el delegado 1, que es un observador del voto, que es el que está dentro del colegio electoral. Ese delegado nada más se entiende con las incidencias de ahí, de que las boletas estén bien selladas, que estén firmadas, que hayan el conteo previo a que comiencen las votaciones, que las cosas estén correctas. Y un segundo delegado, que es el suplente, y nosotros le estamos llamando reporteros, que es el que está afuera haciendo reportería inmediata. Tienen diferentes perfiles. El delegado 1 tiene un perfil de madurez, de carácter en el colegio electoral. Ese es el perfil que nosotros hemos seleccionado. Nosotros hemos seleccionado alrededor de 8.000 delegados para escoger 3.090 delegados. Se le capacitó, le hemos dado tres capacitaciones, tanto a los delegados 1 como a los delegados 2, de su rol, de las metodologías que tienen que usar para el reportaje. ¿Qué tú me preguntas sobre el reportaje? Sí. El reportero tiene una misión exclusiva de recibir del delegado número 1 todas las incidencias que hay dentro del colegio. Nos las reporta hacia afuera. Afuera del jefe político. Entonces va a haber ahora una figura nueva que introdujo, a petición del Partido Revolucionario Moderno, una nueva figura que se va a llamar delegado de recinto. Eso fue aprobado por la Junta. Todos los recintos tendrán un delegado que será encargado de esos delegados de colegio. Todas las incidencias que puedan ocurrir con el reportero y el delegado 1, se lo pasa al delegado de recinto. Si ese delegado de recinto no puede resolver el problema, entonces hay otra figura nueva que introdujo la Junta ahora, que se llama coordinador de recinto, que es la figura máxima del recinto. ¿Eso puede tener cada partido? La de la Junta es exclusiva de la Junta, pero las otras figuras, todos los partidos mayoritarios la tienen, todas. Esa es la que tiene la última voz, el de la Junta, es la máxima autoridad en ese recinto. Los otros, el reportero nuestro, por ejemplo, desde que comience el proceso a las 6 de la mañana, tiene que estar pendiente si todos los delegados están presentes. Primero. Segundo, que esos delegados estén acreditados debidamente por nosotros. Y cada una hora habrá una lista de concurrente que cada una hora ese reportero tiene que llevársela al delegado de recinto para que la meta en la plataforma y automáticamente llegue a la nacional y al municipio. Esas informaciones, ¿cuáles son? Los que han votado, el voto duro. Nosotros tenemos señalado en el padrón electoral cuáles son los votos duros del PRM y cuáles son los del PLD y cuáles son los demás. Ahí nosotros vamos señalando, han votado tanto de nosotros, tanto de ellos y tanto de ellos. Nosotros vamos viendo la tendencia. A las 12 del día nosotros aseguramos con cuánto vamos a ganar. No, también me imagino que cada dirigente político, cada candidato, siempre tiene una serie de ayudantes que siempre va verificando del padrón cuáles han votado y a veces lo van a buscar hasta su casa para motivarlo a que vaya a votar, que eso lo pueden hacer todos los partidos. Todos los partidos. Todos los partidos. Todos los partidos. ¿Ya usted sabe cuáles son los de sus partidos? Dice, bueno, este no ha venido, yo sé dónde vive, déjame ir a incentivar, a motivar, que yo vengo en un carro, en un motor, yo te traigo. Sí, nosotros tenemos un centro de acopio. Sí. Que es para esos fines. El centro de acopio está fuera del recinto. El centro de acopio es para tener el agua, el jugo, las alimentaciones, tanto desayuno, almuerzo como el refrigerio. Y ahí estarán llevándose todas las incidencias que pueden ocurrir en ese recinto electoral. Ahí, como tú bien dices eso, nosotros sabremos quién no ha ido a votar, quién falta por ir a buscar a votar. Sí. Y nosotros a las 12 del día sabemos ya cuántos perremeídas nos faltan por ir a votar. Y el plan lo tenemos ya bien diseñado para ir a buscar esos perremeídas donde quiera que se meten. Ya usted ha dicho, se le ha dado ya la capacitación, todos los delegados, ya a esta ola ya se han recibido las valijas de la Junta Central Electoral, que se sabe ya el padrón, cada región, cada zona, cada colegio electoral tiene su padrón ya en mano. Bueno, sí. Allá lo que es las zonas se encargan de distribuir los padrones. Nosotros ya en un acto antes de ayer le entregamos todos los padrones a todos los presidentes zonales, que es el organismo más bajo, que es el organismo donde están en los territorios directamente. Y ellos tienen los padrones en mano, ya están, óyeme, Idel, nosotros tenemos quién fue a votar y quién no fue a votar de la gente de nosotros. Ya nosotros lo identificamos y por qué no fueron... Aquí en febrero. Aquí en febrero. Sí. Aquí en febrero. Y hay varios motivos, varios motivos que hemos sacado y conclusiones. Mucha gente del interior no fueron a votar porque no se estimularon a votar por los alcaldes y regidores del interior. Pero ahora nosotros preveemos que va a haber una votación masiva. Hay un gran entusiasmo en el partido, hay una gran logística almada, no hay desperdicio. Por primera vez en la historia, este partido tiene una semana que concluyó los 11 programas que nos habían fijado la Nacional. 11 programas terminados con los delegados, con los centros de acopio, con los recintos, con los colegios, con todo eso. Y ahí está usted con el alcalde electo, Dio Atacio, usted es el equipo que trabajó no solamente en esta campaña, en la anterior y en la anterior de Dio Atacio, que es un fajador que se preparó para ser el alcalde de Santo Domingo Este. Háblenle un poco de eso. Sí, Dio Atacio me contactó más o menos en el año 2018, por ahí, y dijo que quería que yo esté en su equipo. Yo le decía que me gustaba.